No se han tocado los precios por ahora, lo que sí tenemos el beneficio de las cuotas, que tenemos tres cuotas sin interés, hasta seis sin interés. Después lo que se refiere, hasta dos también sin interés por el plan nuevo que sacó el gobierno. ¿Cómo va a ser el trabajo el día sábado? El día sábado trabajamos de corrido, a partir de las ocho y media hasta las diez y media, once. ¿Lo más buscado para las nenas qué es? Y lo más buscado para las nenas en estos momentos, en el 2019, serían las muñequitas, las LUL, que están haciendo mucho furor por la publicidad de la televisión. ¿Para varón, por ejemplo? Y para varones tengo todo lo que se refiere a autos, radio, control, los drones de Avengers, por lo que vio que salió la película, se está moviendo mucho eso. Y después tengo los que se refieren a Transformers. En cuanto a las tablets, nos han dicho que también son solicitadas. ¿Desde cuánto hasta cuánto van los precios? Y tal vez tenemos de 2.000 a 3.500, 5.000. Depende de la gama que necesite el chico o el tamaño también.